Este lunes, las pasiones se encienden entre nuestros protagonistas, porque todo parece indicar que sí, ellos van a tener un momento íntimo y se van a terminar acostando, así que atentos a lo que pueda terminar sucediendo. Mientras tanto, vemos que Paula recibe una visita, y es nada más y nada menos que Camila. Paula le dice que qué es lo que está haciendo aquí en su casa. ¿Tú crees que te voy a perdonar lo de mi papá? A ver Paula, para empezar, esa historia no es cierta, tu mamá se las está inventando todas, pero tienes que escucharme, se trata de Gabriel, él está con la fotógrafa esa, está con Juana. Además, ¿sabes de qué me acabo de enterar? De que ella, Juana Bravo, está esperando un bebé de Gabriel. Ella es la chava que inseminaron por error, así que atentos a la reacción de Paula. Mientras tanto, vemos que sí, Paula comienza a decirle a Camila que ahora ya perdió a Gabriel. Esa fotógrafa me lo acaba de arrebatar, pero Camila le dice que eso no es verdad y que se ponga las pilas. Gabriel no está enamorado de ella, lo único que está haciendo es estar apoyándola por el bebé que esperan, así que ponte pilas. Así que atentos a la reacción de Paula, de qué manera terminaría enfrentando a Gabriel. Hay que estar atentos al capítulo del día lunes. Y bueno amigos, si se perdieron el capítulo del día de hoy viernes, no se preocupen porque mañana aquí en este canal oficial lo voy a subir temprano.